Em ¿Qué cosa? Yo también quiero nada ¿Qué? Bueno, a ver No sé qué decir Que te queremos mucho y no sé, pues Que somos una gran amiga Que nos amamos, pues Que estamos nerviosos Que nos encanta estar todos los días con vos Que... Que somos un cacho Que... La suya Bueno, pero... Que... Te voy a... No, bueno, pues es verdad Bueno, estamos nerviosos Bueno, que sos una muy buena amiga Que te queremos un montón Y esperemos que disfrutes mucho esta noche Y... Sí, porque la van a pasar en el noche, coño Bueno, pues... Ya todos los golpes quedan... Ya estoy bien ¡Iba bien! Bueno... Entonces te amo, entonces... Y... Que bueno, que disfrutes un... Que disfrutes mucho Que disfrutes un montón Y esperamos tener esta amistad durante muchísimos años Eh... Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotras Así... Por los golpes que nos ha dado Por... Por... Las chantadas que nos hemos pegado Las jodas Esas peleas Bueno... Las peleas Eh... Aunque nos separamos algunas por el tiempo Siempre... Siempre... Seguimos... Seguimos juntas Y que sos una gran compañera Eh... Y Connie debería estar atando Y no hables Y no hables nada Connie Y no hables nada Muchas gracias por... Por tu invitadas Porque... De aquí te da por la calle Y gracias por estar siempre de nosotros Por hacernos reír Por... La jodas Por la tolorar También por... Por hacer... Los viajales Por chicas... Las juntadas Por que... Los retos Porque... Porque... Tu es un amor Ay... Por tu... Porque me contestas el teléfono cuando... No... Es verdad... Por hacer el esfuerzo de casa de tu mamá para juntarte con nosotros, por comerte esa noche, por sacarte su cinta, por rendir con nosotras siempre, por rendir con nosotras siempre, por retarnos bien y nosotras no. Por retarnos en la escuela para que nos pongamos a estudiar o hacer la tarea, cuando te atacas, cuando te enojas, cuando te pones a cantar, oíste que siempre tienes la razón, porque tienes la razón siempre, te amamos por teño, me va a haber falta algo, que siga siendo manija, como siempre, sorrir manija, y un cacho, aguante el cacho, el cacho, aguante el rock. Y esto es una sorpresa, espero que te guste. No sabía en qué chico, no sabía en qué chico. No sabía en qué chico. No sabía en qué chico. Pégale, no sabía. No sabía en qué chico. 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 No sabía en qué chico.